La Universidad Autónoma de Nuevo León le abrió las puertas hace algunos meses cuando fue contratada como maestra de japonés. Originaria de Hiroshima, Japón, Akemi Yamashita trajo sus conocimientos al Centro de Estudios y Certificación de Lenguas Extranjeras, en donde además decidió aprender español para extranjeros. Yo soy como maestra, como maestra estaba en India, Malasia, Myanmar y el siguiente lugar yo prefiré otro lugar de Asia y encontré una noticia del trabajo de aquí. Platicó que al llegar a las instalaciones del campus, quedó sorprendida por la innovación que existe y en tierras niponas, dijo que la UANL es un referente de excelencia. La Universidad Autónoma de Nuevo León es un gran universidad en México. Dentro del programa de movilidad académica encontró que cada vez son más los estudiantes que desean aprender idiomas. Llegó sola a la ciudad y permanecerá al menos dos años para apoyar en la formación de más jóvenes. La Universidad Autónoma de Nueva León es un gran universidad. La Universidad Autónoma de Nueva León es un gran universidad. Me, 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 me can speak English and they can understand my English and Spanish too. That's really impressive. Impresionante.